Vamos a desentrapear algo para que las aguas puedan correr bajo del puente, ya que tenemos bastante gente que se ha quedado el día de ayer en el sector de San Manuel. Con la ayuda de Dios y la gente, los amigos, vamos a ver cómo hacemos aquí, trabajando con gran precaución aquí los amigos de San Sebastián. Invitamos también a otros amigos de nuestro municipio que se quieran sumar y colaborar aquí en esta tarea difícil que tenemos, ya que está entapiado el puente, no corre el agua, solo corre por un sector y tenemos ese gran peligro de que se pueda llevar el puente. Así es de que les pedimos la colaboración con lazos, amigos, para que nos vengan a colaborar. Estamos informando al pueblo para que... Gracias por ver el video.